Vale, voy a hablar un poco de mi estado de salud, ¿vale? Voy a hablar un poco de mi estado de salud. Vale, chicos, voy a hablaros un poco de mi estado de salud. Buenas a todos. Nos hace cuestión de, bueno, el día 15 de este mes me hicieron a la colonoscopia y me diagnosticaron un tumor en el colon, ¿vale? Sabéis que ando arrastrando problemas intestinales, estomacales, desde ahí. Pues se va a cumplir un año de todo esto. Todo ha cambiado mucho y sobre todo mi estado de ánimo porque estar con dolores crónicos al final es algo que te martiriza, que te tortura, que te hace tener un mental bajísimo y yo entiendo que el nivel del contenido haya bajado y haya pasado por muchas cosas malas. Soy el primer responsable de eso, aunque no es mi culpa, pero cuando tienes un dolor crónico y es un dolor diario y es un dolor tan intenso como el que tengo yo y no tienes días buenos porque no hay días buenos cuando ya ni siquiera ahora mismo no puedo ni trabajar ni ayudar a mi familia en el bar. Tengo una baja. Si intento ir, me encuentro fatal. La verdad es una situación súper desagradable que se está extendiendo demasiado en el tiempo, ¿vale? Cuestión del tumor, ¿vale? Es lo que más nos preocupa ahora. Tengo una lesión en el intestino, aparte del tumor, ¿vale? Es una lesión de unos 15-20 centímetros que parece lo más preocupante. Es una inflamación, ¿vale? Después de que el médico de urgencias viera el resultado de la biopsia, viera la colonoscopia y viera todo, ¿vale? Y viera que el tumor era benigno, no era maligno, no era cáncer, ¿vale? Su consejo fue que fuéramos despacio, ¿vale? Porque una intervención siempre es algo complicado. Entonces me va a visitar un cirujano, o bueno, voy a visitar a un cirujano, voy a visitar a un digestivo. Eso va a pasar en los primeros días de abril, ¿vale? El día 5 y el día 7. El día 5 el digestivo, el día 7 el cirujano, ¿vale? Y posiblemente el tumor no sea tumor, sea una inflamación, ¿vale? Provocada por la lesión. Eso es lo que se va a ver ahora. Me van a tratar, creo que con corticoides, ¿vale? Y vamos a ver qué sucede con todo esto, ¿vale? Pero como os podéis imaginar, a mí el día 15 me dicen que tengo un tumor y yo no sé nada más, me imagino lo peor, me imagino cáncer, me imagino cáncer de colon, mi padre lo tuvo, mi abuela lo tuvo, mi tía lo tuvo. O sea, cuando hay tantos antecedentes en la familia, uno empieza a darle tantísimas vueltas a la cabeza y otra vez el mental viene abajo y viene abajo y viene abajo. Y cada vez te sientes más inútil como ser humano porque sigues con los dolores y sigues con todo. Y más tienes que lidiar con que tienes un tumor y tantísimas cosas, ¿no? Entonces están siendo días muy duros. Yo no todos los días tengo la fuerza, los ánimos y el poder hacer streaming de manera regular y el poder ofrecer el contenido de calidad. Yo entiendo que la gente deje de ver el canal y deje de ver las cosas, tío. Yo lo entiendo. Obviamente lo entiendo. Nadie quiere ver a un tío arrastrándose, ¿no? Y sufriendo. Pero yo... Yo os prometo que me voy a poner bien, ¿vale? Y que... Y que vamos a estar disfrutando del AISA como siempre, tío. ¿Vale? Es lo único que os puedo decir. Para mí han sido unos meses muy duros y todavía me queda... Es una cosa que todavía no se ve final. Vale, pero... Solo os pido que me esperéis, tío. Yo solo os pido que me esperéis un poco, tío. A que me ponga bien. Porque todo esto es muy duro, tío. Soy incapaz de hacer cualquier esfuerzo, tío. Soy incapaz de... De hacer... Muchísimas cosas, tío. Soy incapaz de ser un ser humano funcional, tío. No soy ni capaz... De ir al bar a recoger cuatro vasos, tío. Sin sentirme súper mal. Y eso me afecta. Me afecta mucho, tío. Porque sé que mi familia me necesita. Entonces... Necesito estar bien, tío. Necesito estar bien y necesito que... Que los días que me anime a hacer stream, tío, estéis conmigo a muerte. Para mí sois una prioridad súper importante en mi vida. Aunque esto no sea mi... Aunque esto no sea mi trabajo principal. Ni sea más que un hobby, tío. Y que estemos aquí un rato por las tardes para pasarlo bien, tío. Pero... Necesito que estéis conmigo en los días que... Que ya ahora streamen. Porque... Porque es muy duro, tío. No poder ser un ser humano, tío. Por culpa del dolor. Por culpa de muchas cosas. Necesito estar bien, tío. Necesito volver a ser crafter, tío. Necesito volver a estar... Guay, tío. Necesito volver a... A poder comer tranquilamente, tío. A conducir tranquilamente. A estar bien, ¿sabes? Todo. Necesito ser una persona, tío. Necesito estar bien. Y ahora... Que si tengo un tumor. Que si no sé qué va a pasar. Si me va a ver un cirujano. Si me va a ver el digestivo. No tengo ni idea, tío. Es una incertidumbre también tan grande. Que yo creo que es lo que hace que me han vuelto los dolores aquí. Y el estrés y todo, tío. En casa también hay mucho estrés. Y la relación también. Con Carlos Eresidente y... Y todo, tío. Y nada. Quería que no supiera y sí que... Y que... Necesito que me apoyéis, tío. Que estéis conmigo. Que estéis cerca. Que vosotros sois una cosa muy importante, tío. Sois la comunidad en la que llevo trabajando desde 2015, tío. Y... Y ahora es momento que yo os necesito más que nunca. Necesito que estemos todos aquí, tío. Y... Y... Y le demos caña y... Y los días que me anime a hacer streaming este... Y si los días que no pueda, pues... Espero que me perdonéis, tío. Eso es lo único que os puedo decir, chicos. Espero estar bien. Y con cualquier noticia que me den del cirujano del digestivo... Os iré diciendo, ¿vale? De momento hay que esperar a... Os digo. El día. El día 5 voy al digestivo, sí. Y el día 7 voy a cirugía. O sea que... Necesito estar bien, chicos. Necesito estar bien. Y eso es lo que quería compartir con vosotros. Como me siento ahí. Y lo difícil que es... Estar todos los días y... No sé. Muy pocas cosas tienen sentido aparte del stream. Es muy duro. Es muy duro todo, tío. Es mucho tiempo. Es mucho dolor. Es... Son muchas cosas. Son muy malas noticias, tío. No ayuda en nada. Pero no ayuda en nada, tío. Por eso... Os pido que... Que estéis conmigo, tío. Yo volveré con mi mejor versión, tío. Volveremos a hacer cosas guays en el Isaac. Pero... Estos días están siendo muy duros. Entre el tumor, el no saber si era bueno o malo. El que pasará ahora. El que pasará después. Todo. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Así que... Os pido el apoyo que siempre me dais un poco más, tío. Y... Y vamos a por ello. Y yo estoy motivado. Ahora estoy llorando porque he soltado mucha mierda, pero... Estoy motivado de cara a lo que tenga que pasar, que pase. Y a lo que tenga que recuperar, que nos recuperemos, tío. ¿Vale? Pero... Estamos fuertes. ¿Vale? Estamos fuertes, chicos. Estamos fuertes. Estamos fuertes.